Música El sistema de abastecimiento de agua a la llanura manchega ya está en funcionamiento. Una infraestructura que beneficiará a municipios de Toledo, Cuenca, Albacete y Ciudad Real y cuya inauguración en el municipio conquense de Saelices para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha marcado un día histórico. Hoy colocamos en pie de igualdad a los habitantes de Ciudad Real. Hoy colocamos en pie de igualdad a los habitantes de Cuenca o de Toledo o de Albacete con los habitantes de Murcia, con los habitantes de Alicante, con los habitantes de Valencia o de Almería. Esta construcción beneficiará en una primera fase a 100.000 habitantes de la región, en una segunda 400.000 y en una tercera podrá llegar hasta los 750.000. Puedan beber con seguridad y con calidad. Estar peleando dos décadas simple y llanamente para garantizar el derecho a beber. Una obra que para García Paje supone la defensa de Castilla-La Mancha frente a los enemigos ha dicho que ha tenido. Ha tenido los enemigos que desde luego en el Levante han buscado mirar para otro lado y aunque no pudiéramos beber, regar primero. Y ha tenido caballos de Troya dentro de la región de gente que esto o lo ha parado o lo ha secado. Lo ha secado presupuestariamente, que es una forma de acabar con las obras. En su intervención el jefe del Ejecutivo Regional ha reiterado que en Castilla-La Mancha no sobra agua. Al contrario, llevamos años y años batallando para que pueda haber un cambio en las reglas de explotación del trasvase, para que pueda tener el río Tajo un caudal mínimo como tienen todos los demás ríos. El presidente de la región ha estado acompañado en este simbólico evento por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo y por el expresidente del Gobierno Regional, José María Barrera. Consuegra apuesta por la igualdad de oportunidades de todas las personas, con la inauguración de una pasarela entre sus famosos molinos de viento. Hoy el horizonte está al alcance de todos, con independencia de si tienen las dos piernas o no, o si tienen una enfermedad o no, o si tienen un carrito de un bebé, o simplemente si te apetece pasar con la bicicleta por esa pasarela y ver lo ancho y lo larga que es la mancha o lo abrupta que son los montes de Toledo. Yo creo que hoy se cumple un compromiso, un compromiso con el turismo, un compromiso con la sociedad, un compromiso con la justicia. Va a permitir, de manera segura, cómoda, autónoma y normalizada, el paseo entre los gigantes manchegos del Cerro Calderico. Este es un gran ejemplo de ello, este conjunto de castillo y molinos es único en el mundo, no hay ninguna otra confluencia igual y ahora podemos decir que tenemos la única pasarela en condiciones de accesibilidad que hay en el mundo entre molinos de viento. Y no deja de ser la idea de resiliencia, de resistencia, de superarlo todo, porque Consuelo lo ha superado todo desde el principio, desde hace 2.500 años. Que se reúnan molinos de viento y pasarelas accesibles hace que sea fácil ser los únicos, porque las grandes zonas donde existen molinos de viento suelen ser en territorio llano, como Campo de Criptana o Mota del Cuervo. Entonces, un conjunto monumental como tiene Consuegra en el Cerro Calderico de Castillo y Molinos es único en el mundo. Si, aparte de eso, le añadimos una pasarela que haga un itinerario accesible para todo el mundo, pues lo conseguimos. En 2021, el Ayuntamiento de Consuegra, junto a la obra social de La Caixa, puso en marcha una campaña de recogida de fondos, mediante la cual se recibieron donativos para la realización de una pasarela accesible en los molinos de viento de Consuegra. Una campaña que se complementó con fondos de la misma obra social hasta alcanzar una inversión de 40.000 euros que permitió la construcción de esta pasarela. Fundación La Caixa, a través de CaixaBank, hicimos una colaboración para que las personas con discapacidad o personas mayores o familias que traigan niños con bebés en cochecitos puedan acceder a los molinos, porque no era posible. Y creemos en la accesibilidad y en ayudar a todas estas personas más vulnerables. Como ahora se puede pasar, antes no me voy a dar, ahora sí se puede pasar. Pase, pase. Aquí va todo el mundo, que va a ir bien. La ejecución de esta obra permite el desarrollo del turismo inclusivo, también conocido como turismo accesible, turismo para todos, turismo sin barreras. Desde Consuegra buscan, mediante esta iniciativa, que los entornos, productos y servicios turísticos puedan ser disfrutados en igualdad en condiciones por cualquier persona. El turismo accesible, el turismo inclusivo, el turismo para todos, no debe limitarse a la eliminación de barreras físicas, sensoriales o de la comunicación, sino que tiene que tener por finalidad lograr que todos los entornos, como este maravilloso que tenemos en Consuegra, pueda ser disfrutado en igualdad de condiciones por cualquier persona. Una pasarela que une los molinos de viento y que permite el acceso a una de las vistas panorámicas más representativas de Castilla-La Mancha. Se incrementa en un 21,4% el presupuesto para seguros agrarios en 2023. El decreto que regula las ayudas adicionales para la contratación de seguros agrarios en el año 2023. La Consejería de Agricultura ha estimado que había que hacer un nuevo esfuerzo e incrementar de nuevo el presupuesto hasta alcanzar los 8 millones y medio de euros. Es un incremento de un 21,5% en relación al año pasado en los que invertíamos 7 millones de euros, pero entendemos que debemos hacer este esfuerzo porque son 21.000 agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha quienes se benefician de tener protegida su explotación de las inclemencias del tiempo o de cualquiera otra que pueda surgir. La portavoz del Gobierno ha recordado las novedades que se incluyen desde el pasado año. Lo que hemos hecho en estos últimos ocho años, desde que gobierna Emiliano García Paje, es doblar, duplicar las ayudas a los seguros agrarios de Castilla-La Mancha incrementando la superficie que está protegida y el número de agricultores y ganaderos que en este momento tienen más tranquilidad por el mero hecho de contar con un seguro agrario. Fue una de las políticas también recortadas por el Partido Popular del señor Núñez en el Gobierno. Entre los acuerdos del Consejo de Gobierno está la adquisición de 64.600 dosis de vacunas frente al Herpes Zoster por una cuantía de 8 millones de euros. Ayer aprobamos una autorización de un gasto de 8 millones de euros para poder contratar prácticamente 65.000 dosis de vacuna contra el Herpes Zoster, que es una vacuna del nuevo calendario recomendada en la población que cumple 65 años y que cumple 80 años. Saben ustedes que esta es una enfermedad que se produce por el mismo virus de la varicela en personas que han patecido esta enfermedad. Es un virus que se queda latente en el cuerpo y surge de manera oportunista ante una bajada de defensas o por ocasión de otras enfermedades. El caso es que las personas mayores, las personas ya de la tercera edad, pues son vulnerables a este virus. Blanca Fernández ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a invertir este año 30 millones de euros en vacunas. En la región, a lo largo de la legislatura, hemos acometido inversiones por importe de 7 millones y medio de euros en 19 depuradoras. En 2023 tenemos en este momento la mayor inversión en infraestructuras de agua de la historia. En total, para este año, 46 millones de euros para 15 depuradoras solo en el año 2023. Y hasta 2032 tenemos planificadas 600 actuaciones por un importe total de 600 millones de euros, que es mucho dinero, pero que en buena medida vamos a captar de fondos europeos, porque de otra manera no se podría hacer. Además, se aprueba una inversión de 1,4 millones para el área de endoscopias del Hospital Universitario de Toledo. Ayer autorizamos también otro gasto de 1,4 millones de euros para la contratación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos electromédicos del área de endoscopias del aparato digestivo del Hospital Universitario de Toledo. En el calendario vacunal para este año 2023 vamos a invertir 30 millones de euros. 30 millones de euros es una cifra muy alta, pero es una cifra que merece la pena, porque invertir en vacunación es invertir en protección, en prevención de la enfermedad, es invertir en salud pública y en calidad de vida, indudablemente. Y, además, quiero poner en evidencia que hemos hecho un enorme esfuerzo en los últimos años. Desde que gobierna Emiliano García Page hemos incrementado el presupuesto un 500%. En el año 2015, cuando llegamos al gobierno, no llegaba ni siquiera a los 6 millones de euros lo que se invertía en vacunas y ahora mismo invertimos 30 millones de euros al año. Un espectáculo floral recorrerá las calles de Toledo este año, con motivo de la festividad del Corpus Christi. Estará compuesto por 3.800 metros de guirnaldas y varias zonas con decoración especial, como la Puerta de Bisagra. Y también un montaje específico para dar la bienvenida a los visitantes de la Puerta de Bisagra. Así lo ha detallado la alcaldesa de la capital regional, Milagros Tolón, con motivo de la presentación del programa de esta fiesta de interés turístico internacional. El casco histórico en nuestras calles, el recorrido profesional, se convierte en un espectáculo floral. Además, como novedad en la decoración de este año, habrá un ornamento especial en la fachada del Ayuntamiento a cargo de los mejores artesanos florales de España. El programa de actividades del Corpus Christi Toledano comenzará el lunes 29 de mayo y concluirá el domingo 11 de junio, con 14 días de actividades de ocio, lúdicas, deportivas y culturales, en torno al Día Grande de la Ciudad, que será el 8 de junio, con la misa y la tradicional procesión. Desde Cuenca hasta Finlandia y Noruega son los lugares donde se han tenido que desplazar Santiago David Domínguez y Dorian Sanz para el rodaje de su próxima película documental. Porque sí, la saga de El Último Confín tendrá un tercer capítulo y el pueblo de los Saami serán sus protagonistas. Los Saami son pastores de renos tradicionalmente, cazadores y pescadores. Tienen una religión animista, chamanística y, bueno, aún conservan los pastores de renos actuales mucha herencia cultural de sus antepasados milenarios. Tradicionales pastores de renos y último pueblo indígena al norte de Europa. Es el legado de esta etnia que los dos conquenses quieren transmitir tras visitar a las familias de los Saami en una entrega en la que, además, han sido acompañados por el antropólogo y veterano en expediciones, Alfonso Antolínez. Su modo de circunstancias son siempre extremos porque tienen que vivir en condiciones más allá de los cero grados. Con lo cual, la supervivencia del ser humano, de alguna manera, se termina allí casi a los menos 50, pero aguantan hasta 40, 45 y siguen siendo una gente con habilidades superiores a las nuestras en esos territorios. Un rodaje en el que incluso el equipo ha tenido que demostrar estar a la altura del ritmo de los Saami. Cada día, cada grabación que hemos pasado aquí ha sido un reto. Nos rondamos entre los menos 20 y menos 25 grados. Como dice el documental, esto es el último confín y exactamente nos hemos ido al fin del mundo a grabar. Una tercera entrega en la que, al igual que sus predecesoras, busca mostrar la vida de estas etnias, cazadoras y ganaderas nómadas que viven por todo el planeta antes de que sus tradiciones milenarias desaparezcan o se olviden.